Este mismo instante, Potter. La piedra filosofal. Harry Potter y la piedra filosofal. El domingo por la noche, en Castilla y León Televisión. Está viendo Castilla y León Televisión. Lo que no hay que olvidar es que un espectáculo tiene que estar muy bien ensayado para que no ocurran cosas como esta. ¡Vale! Esto se está animado. Y ahora, podemos empezar el programa. ¡Grabamos! ¡No! ¡No! Julio, no me des la espalda siempre. Pues bueno, ya ha llegado la hora de encender la máquina del tiempo y esta máquina del tiempo tan especial se enciende con un mando a distancia cuyas pilas es nada más y nada menos que Miguel Herrero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Ya sabes que en cuanto llegas, lo primero que hago es coger todo lo que traes. Sí, sí. Y de hecho, lo primero que tienes en las manos es una portada de Supertele con Alfredo Landa. Y es que ayer le perdimos a este gran actor a los 80 años, que mucho tiene que ver con la historia de la tele. Y es que protagonizó series como Ninete y un señor de Murcia, Lleno por favor, Por fin solos, o Tristeza de amor, todas ellas están en la historia de la tele y desde aquí, por supuesto, mandar un recuerdo a este grandísimo actor, no solo de cine, sino también de la tele. Y tenemos que seguir recordando, ¿no? Y ahora seguimos recordando con un presentador que en los años 90 dio mucha guerra en televisión. Él había empezado en los 70 y los 80. Ángel Casas presentaba programas musicales como Popgrama o Musical Express. Pero en el 90 empezó con Un día es un día, aquel programa de entrevistas que venían famosos internacionales y que siempre terminaba con un striptease. Anda, mira. Siempre. Como algunos periódicos deportivos. Eso, al final, al final un poquito se desvela la ropa, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a recordar estos programas, Un día es un día o tal cual, que se emitió durante años en la segunda cadena. Y, por supuesto, un gran profesional catalán que era Ángel Casas. Así, tal cual. Sharon Stone. Bienvenidos a esta nueva edición de Musical Express todos los sábados aproximadamente sobre las 6 de la tarde en la segunda cadena. Una de las primeras estrellas que sumió al haberse dejado realizar algún cambio en su cuerpo fue ya hace años nuestra testigo excepcional de esta noche. Bienvenido. Buenas noches, Sara Montiel. Hola, buenas noches. ¿Serías capaz de sintéticamente contarnos el argumento de Cristal? Cristal. Cristal es una niña huérfana, ¿verdad? Musical Express fue el primer programa que yo dirigí y presenté. Entonces, para mí tiene unos recuerdos borrables y fue probablemente la culminación de mí, personalmente, mi carrera como crítico musical. Pero que en esta ocasión canta a dúo con... Caramba con el chocolate. Canta a dúo con Jim Capaldi. Volveremos a nuestro horario habitual de las 6 de la tarde. ¿Qué piensa él del desaparecido O'Malley? Bueno, no sé si se ha producido un gran cambio en la música. Bienvenido a nuestro programa, Jean-Michel, buenas tardes. Debo decir primero, debo disculparme por tener alrededor de mis orejas esta prótesis, pero mi español no es bastante bueno para contestarle a ustedes en castellano. En el programa de hoy tendremos la posibilidad de escuchar a Derribos Arias. Este anormal comienzo de nuestro cotidiano Musical Express esta tarde del sábado. Vaya por delante decir que Ángel Casas no puede estar hoy aquí debido a una serie de problemas de enlaces aéreos entre Chicago, Nueva York y Barcelona. Hoy, un programa especial dedicado a los Rolling Stones. ¿Cómo ha aceptado usted hacer de malo cuando la gente de todo el mundo tiene una imagen de guapo y bueno en usted? Bueno, precisamente por eso. Cuéntame, señor Anglund, ¿qué es Elm Street? Hay un Elm Street en cada pequeña ciudad, en cada ciudad... Guapísimo Rob Love. Rob Love, una de las guaperas de principios de los 90. Y veíamos al final a Freddy Krueger, Robert Englund, que mucha gente recordaba como el lagarto bueno Willy en V. Bueno, pues Ángel Casas, uno de los grandes profesionales de la historia de la tele, presentó muchísimos programas, sobre todo en el circuito regional de televisión española en Cataluña, y luego ya en la TV3 que hizo en los años 80 el Ángel Casas Show de muchísimo éxito. Venían todos los artistas internacionales, Joan Collins, incluso JR, Larry Hackman. Así que desde aquí le recordamos. Y una pequeña anécdota. En el programa Musical Express, que era un programa de los que hemos visto ahora, se le suspendió el sueldo por sacar a una mujer con medio pecho. Se veía en medio pecho y dijeron, ¿dónde vamos a parar 1982 enseñando medio pecho? Pero si en 1982 ya era casi... Fíjate, ya eran los 80, la movida y todo. Bueno, pues mucho ha cambiado España desde entonces. Y ahora nos vamos con un programa que triunfó en 1975. Se llamaba La Hora de... La Hora de... La Hora de... Miguel Herrero. Sí, o La Hora de, que tú tienes aquí a Masiel o tienes también a Julio Iglesias. Y es que cada semana lo presentaba un artista. Por ejemplo, Julio Iglesias hizo la parcela de Julio Iglesias. También estuvo el Circo de Juan Pardo, el Mundo de Rafael o Rafael Acarra, que ya le recordamos aquí una semana. Vamos a repasar ahora algunos de los otros presentadores. Por ejemplo, Lina Morgan, Rocío Jurado, también sale Raúl Sender y los artistas musicales de la época. ¿Os parece que recordemos La Hora de...? Claro, nos encanta. Pues lo vemos. ¡Ven! ¡Julio, Julio, 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 Julio! ¿Has visto qué salto he pegado? Yo este salto lo voy a hacer en un show norteamericano y esto lo pagan en oro. A ver qué salto de 15 metros que he dado. ¿Cuál es el tiempo hace que no trabajamos juntos? Bueno, trabajamos desde aquella película que hicimos. La vida es igual, ¿no? La vida no sigue igual porque ha subido muchísimo, pero la película ha seguido dando asiento como... Tengo cinco años sin trabajar juntos y ahora te tenemos en mi programa. Yo recuerdo cuando hicimos la película, me acuerdo que las fans de Julio eran diferentes, por ejemplo, a las mías, porque las fans de los cómicos son distintas. Cuando un cómico le ve a una chica y la ves venir, yo le té la marinera y viene y te dice... ¡Ay, señor Fajares, que risa me da, pues tengo muchos muchos rientos en mi casa! ¡Anda, cuéntame un chiste! ¡Anda, cuéntame un chiste! En cambio, la fan del cantante es diferente. ¡Ay, Julio! ¡Aaah! Se le tira, lo araña, lo despeina, lo quitan los botones, por eso va sin ninguno el chiste. Lo que no hay que olvidar es que un espectáculo tiene que estar muy bien ensayado para que no ocurran cosas como esta. ¡Olé! ¡Esto se está animado! Hoy es un día especial, tal vez el más ideal, para encontrar en todas partes a la felicidad. Con esta cara, ustedes, señoras, pueden estar orgullosas de tener una estrella que se maquilla a la última moda, al ver miércoles. Merci beaucoup, merci, Rocío, merci. Au revoir, et tout à l'heure. Au revoir. Muchas gracias. Bueno. Y ahora, podemos empezar el programa. Y como rosas abiertas... Queridos amigos, hasta aquí nuestro programa. Espero que hayan pasado un rato agradable con todos nosotros. Buenas noches. Por supuesto que hemos pasado un rato agradable, hombre. Por supuesto, con Rocío, una de las mejores de todos los tiempos, desde luego. Qué estética tan años 70, lo decías tú, Sergio. Sí, sí, muchos colores. Muchos colores, mucha escenografía, los sombreros grandes para Luis Aguilé, que veíamos ahí. Pero la moda siempre vuelve, se repite. Siempre vuelve, y en el caso de Rocío Jurado, muy provocadora siempre. De hecho, estaban los censores pendientes de la ropa que sacaba para meter ahí la tijera. Bueno, muy pendientes de la ropa, no para meter tijera. No, no. Que también meterían tijera, pero... También, también, ahí el chal, le cubrían con el chal. Y es que está siendo una sección ligera de ropa, porque antes que aparecía Ángel Casas, llegó a hacer una noche vieja llamada Una noche es una noche en la que el público que estaba detrás estaba desnudo completamente. Y hemos guardado para el final de nuestro programa a nuestra estrella más admirada. A lo largo de estos jueves anteriores, ella ha sido Pantera Rosa, clase de tropa, y diversas posibilidades en nuestro programa. Pues bien, en ella queremos concretar un homenaje a todas las mujeres españolas, homenaje a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras cuñadas, a nuestras novias, a nuestras esposas. Gracias. Gracias. Gracias.